Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un medio que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también como les había contado en la Federación de Rusia cuando recién empezaba este país en el año 92 hasta 97. Pero hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en Ecuador con respecto a la corrupción y el movimiento indígena que nuevamente amenaza con una gran marcha. Recordemos que el movimiento indígena ha hecho tres grandes marchas desde el año 2019 y anteriormente en el año 1990. Y con esas tres marchas realmente cambió el orden en el que el Ecuador vivía. En 1990 los indígenas consiguieron territorios de la Amazonía, territorios en la costa y legalizaron sus huasipungos. Además consiguieron la educación bicultural, radios, campesinas, se convirtieron en un poder político. De ahí nació la coraña. Hoy tenemos una nueva marcha después de que en el año 2019 hicieron una marcha que desestabilizó al gobierno de Lenín Moreno, pero no lo derrocó. Y en el año 2022 hicieron también una tremenda marcha, pero tampoco lograron derrocar al gobierno de Guillermo Lazo. En este momento la propuesta de ellos es derrocarlo al presidente. Y esto es factible porque ha salido a la luz la corrupción que existe en el gobierno de Guillermo Lazo. Una corrupción que está encabezada en este momento por su cuñado, al que se le ha llamado el gran padrino, y que disputaba a más de cargos públicos, sobornos por transportar el petróleo, todo lo que son las empresas eléctricas y en general todas las empresas del estado, y hablamos en que el dinero que manejaban este clan muy allegado a la familia del presidente, especialmente a su cuñado, que además parece que está vinculado con la mafia albanesa, o más bien dicho la Andrágueda, la mafia italiana de Calabria, y que esta relación surgió cuando abrió un banco en Panamá. El banco era manejado por este cuñado y por el presidente, y en ese banco la mafia italiana lavaba dinero. Es ahí donde comienza la relación entre la mafia italiana y el actual presidente y su familia. Esto es lo que denuncia Arauz, el ex candidato a la presidencia que compitió precisamente con Guillermo Lazo. El problema se complica cuando además vamos descubriendo que funcionarios asambleístas al servicio del gobierno de Guillermo Lazo, como la presidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, tenía en Petroecuador a un pariente que se convirtió en el hombre clave para los negociados, la concesión de obras, y todo lo que es la trampa dentro del sector petrolero. En el sector petrolero estamos hablando de que había muchos negocios sucios, desde las concesiones hasta el transporte de petróleo ecuatoriano a puertos extranjeros. También la compra de petróleo durante, o de combustibles en general, cuando debido a la sequía se tenían que reactivar las empresas eléctricas de generación por combustibles. Estamos entonces hablando de que el problema no está solamente ahí. También sale a la vista evidente que el gobierno de Lenín Moreno, con toda su familia, fueron corruptos ya desde el año 2012, en que él dejó de ser vicepresidente y se convirtió en el representante de Rafael Correa en Suiza. Lo inaudito, lo inaceptable, es como el gobierno de Rafael Correa, como yo les he dicho, Rafael Correa era una persona brillante, lúcida, una luz en la noche neoliberal de Ecuador, pero una luz que atraía a todas esas mariposas negras de la noche, a todos esos pícaros, bandidos. Comenzando por el vicepresidente con el cual hizo alianza y luego lo llevó a la presidencia para convertirlo en su peor enemigo. No hablemos así de personas como María Fernanda Espinosa o Richard Espinosa, dos primos, a Richard Espinosa le permitió manejar el seguro social, el seguro social campesino, y ahí convertirse en un individuo poderoso, además de que fue ministro de Comercio Exterior. María Fernanda Espinosa fue ministra de Defensa, y estos dos se convirtieron en aliados de Lenín Moreno y en enemigos de él. A esto se suma que numerosos de los asambleístas que ganaron las elecciones del año 2017 y que eran de su partido Alianza País, lo traicionaron. Estamos hablando de 50 de los 75 asambleístas que ganaron las elecciones y de los 135 asambleístas que son el total de las asambleístas, siendo mayoría, además, traicionaron a Correa. Estamos hablando del prefecto de Pichincha, Baroja, que también llegó al poder como parte de su partido y que también lo traicionó. Estamos hablando de gente que en alcaldías, municipios y consejos, tanto nacional, lo traicionaron, lo engañaron. La pregunta siempre será, ¿cómo fue posible que Rafael Correa, un individuo listo, despierto, atento, se dejara engatusar? ¿Cómo fue posible que en su gobierno, que fue el gobierno que más obras ha hecho en la historia del Ecuador, que ha revolucionado la educación, que revolucionó la salud, que mandó 20.000 estudiantes y cuatro ciudadanos al extranjero en las hasta 100 mejores universidades del mundo, que cambió la matriz energética de este país, la vialidad, convirtiendo a este país en uno de los más extraordinarios en su desarrollo rápido dentro de América Latina? Le llamaron el jaguar de América Latina. ¿Cómo fue posible que, a pesar de todo eso, en su gobierno hayan habido individuos como Lenín Moreno, que hoy es perseguido por la justicia de Ecuador? Muchos de sus, también, responsables de grandes obras, como la refinería de Esmeraldas, hayan sido pícaros consumados. ¿Dónde estuvo la falla? Evidentemente, el gran problema, aparentemente, es que Rafael Correa no conocía a los ecuatorianos. Había estudiado en la Universidad Católica de Guayaquil, donde estudian los ricos de esa ciudad. En ese momento estudiaban los ricos de la ciudad, antes de que haya la Universidad de Espíritu Santo. Luego, fue profesor de la San Francisco, donde estaban los ricos de todo el Ecuador, en la universidad más cara del país, allá en Cumbayá, cerca de Quito. Pero, además, estudiaba en Bélgica y en Estados Unidos. No tenía una conexión cercana, durante muchos años de su vida, con la realidad y con los ecuatorianos. No podía reconocer quiénes eran y quiénes no eran honestos. Esto permitió que, por ejemplo, en la Dirección Provincial del Seguro Social Campesino, donde yo trabajaba, un administrador de empresas recién graduado, que no tenía ningún mérito, ni académico, ni profesional, ni nada, fuera nombrado director del Seguro Social Campesino, donde habíamos más de 30 médicos, más de 50 auxiliares de enfermería, más de 20 odontólogos, 30 odontólogos. Entonces, éramos gente que, para llegar a ese lugar, habíamos tenido que participar en concursos, tener méritos profesionales, tener historia laboral, tener cursillos, posgrados, maestrías, y, sin embargo, se le daba la dirección del Seguro Social Campesino y su manejo, que representaba mucho dinero, no solamente de los campesinos que aportaban cuatro dólares al mes, sino también de todos los afiliados del Seguro Social que financian a los campesinos. Entonces, nos hace ver que enloqueció pensando falsamente aquella premisa que a diestra y siniestra promulgaba en su gobierno. en Ecuador los honestos somos más. Y eso era una mentira. En Ecuador, desde la época de la colonia, los deshonestos somos más. Recordemos que hasta los españoles decían que en la real audiencia de Quito, el que no roba peca, comenzando por ellos mismos. así hemos tenido que ahora enfrentar una situación crítica que desilusiona a los ecuatorianos. Esta desilusión es tan macabra que nosotros los ecuatorianos vemos como nuestros familiares prefieren cualquier cosa a volver a este país, prefieren cualquier cosa a quedarse en este país. Las mujeres salen llevando niños pequeños a cruzarse selvas como el tapán del Darién, a cruzar por ciudades y países altamente peligrosos como los de Centroamérica y México, a llegar a la frontera de los Estados Unidos y cruzarse el desierto, el río, arriesgando la vida, abandonando a sus hijos inclusive a su buena suerte. Niños de cuatro años, de tres años, cruzarse el Caribe, cruzarse el Pacífico para después ser presa fácil de los narcotraficantes, de los traficantes de seres humanos a los que tienen que servir como prostitutas, como vendedores de cocaína como lo que sea a cambio de poder pagar la deuda que adquieren con estos traficantes y que ponen a su familia como rehén aquí en Ecuador. De manera que si no pagan a más de que pierden los bienes es posible que asesinen a su padre, a su madre, a sus hijos. Este drama que estamos viviendo los ecuatorianos es uno de los momentos críticos que ha levantado a los indígenas que además han visto como en sus áreas protegidas, en sus ríos, la minería ilegal, muchas veces encubiertas por autoridades del gobierno, patrocinadas por autoridades del gobierno, inclusive con individuos vinculados a las Fuerzas Armadas y la policía como dueños y propietarios de maquinaria de extracción de madera, de minerales, matan a sus dirigentes porque estos salen a defender sus ríos para sacarlos a estos mineros ilegales. Hoy, estas son las causas que levantan a la población y exigen que el presidente se vaya. Ecuador se enfrenta al mismo drama que se vive en Perú, donde la población, especialmente los indígenas, exigen nuevas elecciones y exigen que el presidente se vaya. Muchas gracias. Gracias. Gracias.